hola qué tal cómo estás espero que te encuentres muy bien el día de hoy estamos con un tema que se llama conocemos cómo surgieron las tecnologías de la información y la comunicación vamos a ver cómo es que de la antigüedad cómo ha ido evolucionando a través de tiempo con diversos inventos la manera como es que se comunicaban las personas desde la clave morgue cuando se presentó el telégrafo pasando por el teléfono la radio y lo que es la actualidad que es el uso de los celulares vamos a ver todo este tema de hoy espero que estés atentos y suscríbete a este canal porque en el otro día muchas personas no se han suscrito vamos si eres de las personas que aún no se ha suscrito vamos apóyame que este canal siga creciendo y con tu ayuda siga mejorando este canal ahora sí sin más que decir vamos con el tema de hoy bien entonces vamos con el tema juana y raúl estaban comunicándose con su maestra y participando en su clase de aprendo en casa mientras su abuelita los observaba atentamente y la abuelita les decía chicos que están haciendo escuché que estaban hablando con su maestra ahora buscarán información en el celular para realizar sus actividades entonces seguirán utilizando el celular y le contesta este su nieto si abuelita el internet nos facilitan la la búsqueda de información y la niña dice abuelita si antes no existían los teléfonos celulares cómo desarrollaban sus actividades desde cuando contamos con estos aparatos le preguntó a su abuelita y tú recuerdas que su abuelita decía que antes tenían que caminar o tenían se comunicaban con cartas y si se enteraban de información se enteraban por radio no o tenían que ir hasta la ciudad caminar muchos kilómetros para solamente hablar unos cuantos minutos bien ahora ahora juan y raúl buscaron información sobre cómo fue evolucionando la tecnología a través de los años y esto fue lo que encontraron los primeros medios de comunicación acá vemos el telégrafo el teléfono la radio y la televisión cada uno en el año en el cual fueron descubiertos y fueron este realizados no por ejemplo en 1838 fue hecho el telégrafo porque por samuel morse inventó un alfabeto de puntos y rayas y el teléfono el telégrafo eléctrico en el perú las primeras líneas telegráficas compuestas por postes y cables eléctricos se tendieron en 1875 y unieron a lima con el callao y cerro de pasco así como ves acá mira así era antiguamente luego en el año de 1854 antonio meuchi inventó el teléfono en el perú la primera comunicación telefónica se realizó en 1888 o sea tuvieron que pasar todavía 30 años para que la telefonía llegue acá el perú y fue entre lima y el callao días después se instaló la primera línea telefónica o de uso público sea para que lo usen todas las personas que puedan después en 1899 fue inventada la radio guillermo marconi emitió el primer mensaje en radio en 1920 se realizaron las primeras transmisiones que difundían programas de entretenimiento y noticias el primer programa radial en el perú se realizó el 15 de junio de 1925 guau tuvieron que pasar 26 años para que se pueda realizar la primera el primer programa radial en el perú mira cuántos años han pasado hasta la actualidad no y en el 1926 se descubrió la televisión por john log y bert realizó la primera transmisión de televisión en el perú se realizaron pruebas de televisión entre 1955 y 1957 pasaron todavía casi 30 años tuvieron que pasar para que recién llegara esa tecnología aquí en el perú y el 17 de enero de 1958 se fundó el canal estatal de televisión tv perú canal 7 donde nos comparten las clases de aprende en casa no como ves a través del tiempo ha ido evolucionando el tema de la comunicación y para la necesidad de las personas que tenían de estar comunicándose no y a la vez también de recibir información de qué es lo que sucedía en el instante ahora julia nos dice antes de los teléfonos celulares se inventaron diferentes aparatos que también servían para comunicarse podemos utilizar esta información para explicar cómo han cambiado los medios de comunicación en el tiempo por ello debemos organizar la información claro a través del tiempo antes los medios como si uno se podía comunicar era mediante cartas o si te querías enterar de alguna noticia o algo que sucedía en otro lugar tenías que esperar aún todavía hasta el día siguiente para poder enterarte en las revistas o en los noticieros sin embargo con el pasar de los años y ante la necesidad de las personas de conseguir la información al instante y estar enterados de todo lo que sucede y conseguir esa información se inventó esto lo que es el celular el celular la internet que fue el primer medio de telecomunicación para las personas en donde primero llegó a las computadoras ordenadores o este los pc también como se le conoce no después poco a poco a poco fueron y esté incluyendo la internet ya en lo que es actualmente en los teléfonos móviles muy bien ahora vamos a organizar lo que hemos leído hace un momento acá los primeros medios de comunicación y lo vamos a ubicar en orden acá por ejemplo en 1938 como está acá en esta línea de tiempo samuel morse inventó el telégrafo entonces ponemos así samuel morse inventó el teléfono ahora vamos a ir hasta el año 1854 bien y en 1954 como te digo antonio meucci inventó el teléfono y de ahí nos vamos hasta el año 1899 donde guillermo marconi descubrió la radio e hizo la primera transmisión luego de 30 años recuerdas llegó acá al perú pero acá solamente vamos a poner el nombre y qué es lo que se descubrió en ese año bien y ahora el de acá que sigue lo vas a ubicar tú muy bien ya sabes de dónde conseguí la información en la hoja anterior verdad y ahí es lo que vas a ubicar para poder terminar esta actividad muy bien continuemos ahora acá en el número 2 donde dice compara y describe las diferencias raúl y juana le preguntaron a su maestra cómo eran los teléfonos que se usaban antes del celular vamos a leer el relato y vamos a ver las diferencias que habían con los teléfonos dan esté en la masa más atrás más antiguos con los de la actualidad bien los primeros teléfonos se colocaban en lugares públicos como bodegas o restaurantes para llamar a alguien debías introducir monedas lo que se le conocía como el ring en estos teléfonos antiguos claro acá en el perú se llamaba ring en otro en otros países tenía otro nombre unos años después se instalaron teléfonos en las empresas y negocios al poco tiempo se establecieron lugares públicos donde acudimos a llamar o recibir llamadas telefónicas les decíamos locutorios no antes de por 50 céntimos un minuto que hablaras a celular que cobraban 50 céntimos antes pero ahora ya no hay muchas cabinas creo solamente algunas familias tenían teléfono en casa instalar un teléfono demoraba años es de cierto hasta ahora ahí está en casas y hay el teléfono público pero más la gente prefiere el teléfono móvil no ya muy pocas cosas muy pocas casas tienen el teléfono que se le conoce como fijo bien entonces ha cambiado mucho de lo que es en la antigüedad con lo que es ahora no ha cambiado mucho y estos temas son interesantes y son necesarios que conozcas para que entiendas cómo es que la tecnología en las telecomunicaciones ha evolucionado a través del tiempo nos vemos hasta la próxima clase eso ha sido todo por hoy dale like suscríbete a este canal aprende en casa educación y nos vemos hasta la próxima chau chau